¡Oh! 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 Desde aquel día de abril no se sabe nada de ti Fuiste pronto a la escuela te sentías muy feliz Te llevaron por la fuerza lejos de tu hogar Y cerca de la frontera te amenazan con violar Solo sueñas con poder volver que no te quieras vender Por ser mujer, por religión, por querer ser educada Sin saberte la lección debes cumplir con tu función Vivirás bien apartada y sabrás pedir perdón Por ser mujer en un rincón donde falta educación Son muy pocas las que al fin consiguieron huir de allí Las demás volvéis en fondo como en una marcha gris No hay rastro de las sonrisas ni del calor de tu edad Ha logrado borrar tu imagen y tu personalidad Solo sueñas con poder volver que no te quieras vender Por ser mujer, por religión, por querer ser educada Sin saberte la lección que hagas cumplir con tu función Vivirás bien apartada y sabrás pedir perdón Cuando el terreno está en el punto de vida Todas las vidas tienden a importar Sigue el dolor que pronto se nos olvida Si no acertamos bien, si no acertamos bien Por ser mujer, por religión, por querer ser educada Sin saberte la lección que debes cumplir con tu función Vivirás bien apartada y sabrás pedir perdón Por ser mujer mereces otra vida Querer y ser querida No ser la carne del cañón Por ser mujer no exiges más derechos Solo que sea un hecho La igualdad para los dos La igualdad para los dos